hola bienvenida a danzaholic online súper contentas de que estés aquí para ir juntas en nuestro movimiento haciendo meditaciones sesiones de tapping que sea un bienestar integral y bueno este vídeo es para que te familiarices con la plataforma y puedas entrar desde cualquier momento desde cualquier lugar perdón a hacer tu movimiento meditaciones o sesiones de tapping entonces vamos a un navegador y ahí lo que vas a poner va a ser danzaholic.teachable.com aquí le vas a dar iniciar sesión en esta parte de aquí arriba donde dice iniciar sesión aquí vas a poner tu correo electrónico y tu contraseña que ya te la dimos por mensaje cuando te inscribiste y vas a hacer iniciar sesión aquí te va a llevar a tus cursos si tuvieras más cursos aquí aparecerían más recuadros le vas a hacer clic aquí en la imagen azul y te lleva directo al temario primero tenemos todos los calendarios aquí cuando entras puedes ver que toca hacer cada día del mes y al hacer clic en estas en estos títulos subrayados te va a llevar directo a la clase que quieres hacer aquí ya nada más lo único que tienes que hacer si quieres es verlo en pantalla completa haces clic en estas cuatro flechas que están hacia afuera aquí haces clic y comienzas tu clase eso es si quisieras hacerlo directamente desde el calendario si no es así le picas aquí a la casita déjame me regreso porque me fui muy rápido ahí en esta casita puedes regresarte al temario completo y si no como quiera lo quieres lo tienes aquí a un lado aquí te llevo al workout entonces si le das hasta arriba regresas a primero están los calendarios por eso como te va a llevar a la clase y puede estar muy abajo te recomiendo que le hagas clic en la casita para irte de regreso al calendario al temario aquí ya tienes en orden primero están los calendarios luego si es la primera vez que bailas salsa por ejemplo cha 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 te recomiendo estos vídeos para que te familiarices luego están las clases de baile de latin fit dance para principiantes tenemos todas estas clases luego están intermedios y avanzados igual de latin fit dance más para abajo después de latin fit dance están las clases cortas que son clases que son 37 minutos 28 minutos 32 36 por si no tienes tanto tiempo que no dejes de hacer tu movimiento después siguen las clases especiales que son como clases temáticas por ejemplo estas son retros de chaquira y de jlo de diferentes décadas de los años halloween retro navidad este es un especial de selena luego siguen las coreografías luego siguen las clases de baquetas luego siguen los workouts de más o menos 30 a 35 minutos luego clases de 10 minutos esto está súper padre porque si no tienes mucho tiempo de perdido puedes hacer 10 minutitos de alguna parte de tu cuerpo es mejor 10 minutos que nada de verdad que la suma del efecto compuesto se ve y estas lo padres que puedes hacer por ejemplo abs y glutos y luego puedes hacer brazo con abs puedes ir combinando también si tienes más de 10 minutos y luego están las meditaciones y las sesiones de tapping y al final está una guía alimenticia donde les damos recomendaciones para complementar su movimiento sus meditaciones y sus sesiones de tapping y que vean de verdad un bienestar integral como quiera cualquier duda que tengas estamos a un mensaje de distancia y puedes hacernos cualquier pregunta que tengas sobre cómo entrar a la plataforma si no pudiste entrar cualquier cosa que necesites nos vemos del otro lado dentro de la plataforma por el grupo privado de whatsapp para cualquier duda y seguir comentando y seguir juntas en este camino ¡Bienvenida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!